¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Venu y por fin estamos en Octubre ¿Y saben qué significa eso? Que ya van a pudirse disfrazar De Harley Quinn, ¡ah! no es cierto Exactamente por eso les voy a enseñar este maquillaje Que está Inspirado en la película del cisne negro O Black Swan, como ustedes quieran decir Si no la has visto te la recomiendo muchísimo Está buenísima esa película Y si traigo ropa nada más que Estoy muy chiquita y no se ve Y este maquillaje es para que nosotros nos disfracemos este día de muertos O Halloween, como le digas en tu lugar de origen Espero que les guste muchísimo ¡Vamos a empezar! Yo previamente ya me había puesto base de maquillaje Y también puse este polvo que es más claro Que mi tono de piel Me lo puse en mi carita y en mis bracitos Después utilicé esta sombra Que es blanca y tiene como brillitos La vamos a utilizar para ponernos alrededor del ojo Lo que hice fue romper la sombra La hice polvito Y me la fui colocando con una brochita Desde la frente hacia abajo Yo traté de irlo difuminando de arriba hacia abajo Para que la parte de la boca quedara como de color carne Como lo tiene ella Después vamos a utilizar un delineador negro en brocha Este lo utilicé para hacer primero Todo el perímetro como del antifaz Que va alrededor de los ojos Si se fijan Puse unos puntitos guía para no irme tan chuequita Y también fui guiando por la forma de mi ceja Me fui en la orillita de mi ceja Y lo extendí hasta la ciencia Si se fijan Puse un puntito ahí también para como guiarme Y en la parte de abajo del piquito Lo vamos a extender hacia el lagrimal Y de lagrimal lo vamos a pasar por abajo De las pestañas de abajo Igual lo vamos a extender hasta la ciencia Lo mismo hice con el otro ojito Después me empecé a delinear como lo hago habitualmente Nada más que esta vez Lo vamos a extender hacia las líneas Que ya habíamos trazado antes Y de lagrimal lo vamos a extender hacia el piquito El chiste es ir haciendo líneas Para simular lo que son las plumas del cisne Entonces ahí no hay como un orden o algo así La verdad yo iba haciendo las líneas como si iban ocurriendo Y el chiste también es ir rellenando huequitos Para que unas partes queden negras Otras queden blanquitas y así La cosa es que tú te pongas creativo Y como te salga No tiene un orden específico Y bueno, después de Ya que me quedaron los ojitos Me puse un labial color vino Después utilicé esta donita Que la utilicé para hacerme el chongo Por último me contornié la carita Para darle un efecto como más profundo Después con la sombra que ya habíamos ocupado para la carita La vamos a ocupar también para el bracito Porque yo la deshice, ya les había comentado que la deshice Y la hice polvito Y me la difuminé en todo lo que es el bracito Donde vamos a hacer los trazos Vamos a hacer igual los mismos trazos como de plumas La verdad no tiene un orden La cosa es que tú te pongas creativo Pongas las líneas como se te vaya antojando ahora El chiste es ir trazando líneas igual Como los que hicimos en los ojos Para simular plumas Únicamente en la parte que estoy mostrando en la cámara Solamente en esa parte vamos a hacer esto No va a ser en todo el brazo Y listo amigos Así quedaría el maquillaje completito Completito ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿Me quedó padre? ¿Se lo harían? Coméntenmelo aquí abajito La verdad yo quedé encantada con esta idea Se me hace una idea súper original Súper padre Y quedaría para cualquier evento O cualquier cosa que se haga en esas fechas La verdad a mí me encanta este personaje Se me hace muy padre Y si ustedes tienen alguna idea de maquillaje O otro personaje que les gustaría que hiciera Que me maquillara Coméntenmelo aquí abajito Para tomarme en cuenta Y estén al pendiente de mis próximos videos Porque voy a estar viviendo cosas así Cosas con respecto a estas fechas Espero que les guste muchísimo Suscríbanse si aún no están suscritos Y nos vemos en el próximo video Bye Chau